Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Foro Deportivo, el programa semanal en el que hablamos de la actualidad del deporte de Ceuta. Hoy vamos a hablar de la natación y en concreto de la Asociación de Natación de Aguas Abiertas, una asociación que lleva relativamente poco tiempo existiendo, pero que últimamente, en los últimos años sobre todo, ha crecido con un amplio espectro de competiciones de todo tipo. Y para ello vamos a contar con la presencia de dos de sus fundadores, con José María Rodríguez, presidente de la asociación, si no me equivoco. Muchas gracias por venir. Y José Osvaldo, gracias por venir. Yo nos voy a hablar un poco de lo que es el tema de la asociación y por supuesto como siempre con mi compañero Jorge Ábalos. Jorge, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, agradecer como siempre a los contertulios, vuestra asistencia y no olvidarnos de la colaboración y la ayuda y el trabajo de todo el mundo que está detrás de este programa, especialmente de Dani y de Antonio. Muy bien. Bueno, pues como digo, vamos a hablar un poco de lo que es vuestra asociación, que como digo, sobre todo en los últimos años ha repuntado aumentando vuestras actividades, no solamente de natación, pero vamos a empezar por el principio, si os parece. Y bueno, ya dame un poco a Semael tú, por ejemplo, de cuándo nace la asociación de agua abierta y por qué. Bueno, principalmente, bueno, el origen de la asociación fue una fotografía, fue una cosa muy curiosa. Yo era más de Remar y cuando salíamos por la mañana me encontraba con un grupo de dos, tres personas nadando en el mar. Nos saludamos y un día nos hicieron una foto. Y una foto muy bonita que salía a las piragües, los nadadores. Y entonces pues digo, hombre, pues tengo que compartirla con esta gente. Me puse en contacto con ellos y le digo, mira, dame tu correo, tu teléfono, que me han mandado unas fotos muy bonitas. Y a raíz de ahí empezaron a preguntarnos, porque nosotros en el club de piragüismo teníamos un local en los bajos del mercado, ellos estaban nadando, había cuatro o cinco nadadores que nadaban en el caballa y después, por algunos días, salían al mar y nadaban en el mar. Con la complicación de que el neopreno no tenía dónde guardarlo. Entonces, ahí empieza a surgir la idea de la asociación, buscando un local para poder tener estos neoprenos, donde guardar el material, donde salir por la mañana a nadar. Y así empezamos. Y después Osvaldo tenía un proyecto en el que ellos nadaban, sobre todo por la parte de la ribera y querían hacer una travesía grande, querían lo que era lo que es ahora la Vuelta a Ceuta. Y entonces, pues bueno, empezamos con el tema de intentar crear una asociación y después empezar estas travesías. Osvaldo, supongo que, como está comentando Ismael, pues el tema de tener un local, ¿no? Esto es fundamental, sobre todo lo que dice, ¿no? Por el equipo que tenéis que mantener. Sí, nosotros empezamos, Juan Antonio y yo empezamos a nadar en el caballa. Teníamos lunes, miércoles y viernes natación con Vicente Matoso. Y los martes y los jueves en sí no teníamos que hacer y nos dedicábamos a meternos en el mar. Y fue ahí eso. Una fotografía, hablamos, queremos hacer esto. Nos gustaba ir al mar a nadar. Íbamos prácticamente los dos solos. Y realmente ahora echamos de menos esas mañanas los dos solos porque es imposible. Todas las mañanas y a todas horas hay gente nadando. Y entonces nos comentó él que donde ellos tenían las piraguas, pues había locales que si enfrentábamos una asociación, pues podríamos solicitar un local para utilizarlo para el club. Bueno, yo creo un poco que el verdadero secreto de vuestro auge o vuestra gran acogida dentro del mundo del deporte en tan poquísimo tiempo, realmente es un poco lo que tú has comentado, ¿no? Y lo que estáis comentando vosotros. Que empezasteis siendo, al fin y al cabo, un grupo de amigos que os ayudabais entre unos y otros. Y yo creo que esa es la esencia real de la asociación. Y ahí está el secreto de que se haya adherido a vosotros, pues no solamente nadadores, sino muchísimas otras disciplinas deportivas y que a la postre siempre o casi siempre el quedar termina pues como una especie de fiesta o de convivencia o comilona, ¿no? Y yo creo que un poco el secreto es algo de eso, ¿no? Sí, hombre. Agua abierta es cuando se creó y cuando nuestra filosofía era algo en principio familiar. La verdad que cuando fuimos creciendo teníamos la sensación de que se podía perder, pero no. Hemos seguido manteniendo ese grupo de amigos y nosotros hacemos una travesía y siempre, al final de la travesía, pues siempre nos organizamos pues una paella o algo para que la gente hable, para que la gente se sienta cómoda, para que la gente… No, de hecho, bueno, tenemos nosotros, hemos capturado algunas imágenes que tú nos has dado, ¿no? De algunas fotos de, bueno, de más actividades deportivas que hacéis al margen de lo que es la natación, ¿no? En el mar, hacéis muchas más actividades y de hecho ahora me ha comentado un pajarito que, bueno, que estáis abordando hasta quizás, quizás, el haceros cargo de la Federación de Trialdón. Bueno, eso para mí sería la panacea, sería un boom. Bueno, mira, uno de los secretos también de Agua Abierta es que nos solemos llevar muy bien con la gente y tenemos muy buena relación con otros clubes y tenemos pues esa facilidad de que otros clubes se sientan cómodos con nosotros y entonces, pues, cierto es que el perfil del nadador de Ceuta, sobre todo en Agua Abierta, pues una gran mayoría son triatletas y… Bueno, estamos viendo ahí más que desde… Aparte el 101 de Ronda también. El 101 de Ronda también, es decir, que también sois multidisciplinares. Efectivamente. O sea, tenéis muchas disciplinas deportivas. Bueno, y ahora que estás hablando del tema del triatlón, de gente que está en vuestra asociación, las pocas pruebas de triatlón que hubo en el 2015, vosotros formasteis parte de la organización. Sí, hombre, es lo que te digo, pues la buena relación, tenemos buena relación con el club triatlón Ceuta, con Paco Lovato y ellos echando una mano, que vosotros tenéis esa facilidad de hacer pruebas y de hacer travesía, a ver si nos echáis una manilla para el tema de pedir permiso, para después también para meter en el triatlón esa filosofía de terminar una prueba y juntarnos todos y hacer una comida y entonces, pues, quedamos con Paco, establecimos un calendario, que no nos pisáramos las pruebas y, bueno, y el año pasado salieron unas pocas de pruebas, salió un duatlón de montaña también. Sí, el duatlón correcto, estamos viendo ahí el cartel. Un duatlón de carretera, bueno, sí, 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 un duatlón de carretera. El acuatlón, el triatlón que fue homenaje a Manuel Chávez. Sí, Juan Núñez. Juan Núñez fue ácido en el 2014. Y eso, oye, es que tenemos, por ejemplo, en nuestro club está Vila, que es un triatleta muy bueno. Tenemos a Estoque, tenemos a, incluso también, estos pertenecen a otros clubes. Tenemos a Rogelio, a Pitalúa, que también es nuestro club. A Ismael. El perfil de nuestros socios también es un deportista multidisciplinar, ¿no? No sé yo si también la cercanía física del cuno de Alcón Caballa, que es otra cuna, obviamente, de nadadores de Ceuta, pues también ha servido un poco como en semilla para vosotros, para apoyaros, para un trio también de, pues muchos participantes de vuestras pruebas, que también pertenecen al club, ¿no? Sí, de hecho, hemos llevado, por ejemplo, a Juan Carlos Ríos, o sea, nos ha acompañado a travesías como en las Canarias, en la Bocaína, que es entre Lanzarote y Fuerteventura, son 15 kilómetros. Tuvimos el año pasado, quedó tercero, fue el más joven de la travesía y este año, por ejemplo, hemos estado en las Islas Cies y realmente él quedó allí primero, Ana González también vino a Canarias y quedó primero de las chicas, batió el récord de mujeres de la travesía y en las Cies igual. Y en las Cies los primeros ocho puestos fueron de Ceuta. Yo creo que, cuando tú llevas aquí en Ceuta desde el principio de 2000, supongo que la horografía, ¿no? La situación de Ceuta, las dos bahías que son diferentes, yo creo que la situación para este deporte en concreto de Agua Abierta es ideal, ¿no? Fue lo que más me gustó del tiempo que llevo aquí, cuando íbamos al mar, aunque haya viento de poniente o de levante, siempre hay una de las bahías donde se puede hacer una actividad, nadar, por ejemplo. Tenemos un levante fuerte en la Bahía Norte, está mansa, plato, y se puede nadar desde lo que es el espigón del Muey Alfado hasta la punta de casi los isleros, se puede nadar tranquilamente. ¿Y vosotros creéis que se ha explotado suficiente ese potencial que tiene Ceuta como escenario? Ya una vuestra prueba ha sido puntuable, ¿no? Para la Copa de España, ¿no? Sí, bueno. Bueno, me imagino que los ingredientes están ahí. Desde el 2014, bueno, 13 empezaron a venir algunos nadadores de la península, en el 14 ya tuvimos en la Vuelta a Ceuta varios nadadores de la península y la gente le encantaba. Si es que a Ceuta, claro, la gente suele hacer competiciones en Málaga y a pie de playa, ida y vuelta, ida y vuelta y no deja de ser algo monótono. Bueno, en Ceuta, esta costa que tenemos, que es casi insular, que terminamos, dice la gente. Bueno, quizás para potenciar y dar a conocer un poquito más lo que es realmente Ceuta, es decir, potenciar la prueba y a su vez así a nivel turístico lo que es la ciudad, porque claro, el que viene a competir, como pasa en todos los deportes, normalmente no viene solo. Viene quizás con su mujer, con su hijo, con su hija. Y ya son tres o cuatro que vienen, que duermen aquí, compran aquí, comen en Ceuta. Entonces, quizás esa publicidad a nivel turístico, ¿no sería más acorde la Vuelta a Ceuta o potenciar más la Vuelta a Ceuta? El problema de la Vuelta a Ceuta son las corrientes que tenemos aquí, que siempre son una particularidad que tenemos que tener pendiente a la hora de organizar la travesía, porque desde Bensú hasta lo que él apunta, no, 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 el problema que tenemos es la bocana del puerto. Hay que hacer el transbordo, entonces realizar un transbordo y aparte, lo que te comento de las corrientes, yo no puedo decirle a la Capitanía Marítima que vamos a llegar allí a Talona, porque hay siete kilómetros. Esa fue la primera. Esa fue la primera. Mira la cantidad que éramos, éramos ocho, nueve. Bueno, perdona, Osvaldo, sigue, continúa. Entonces yo no puedo pedirle el cortar la bocana del puerto durante tanto tiempo. Por eso la idea fue siempre la Vuelta a Lacho, porque al salir por el foso y el salir por bocana supone una hora, donde sí podemos restringir la entrada de barco durante una hora. Hasta que llegas a lo que es la zona del puerto, son siete kilómetros ya, siete mil metros, ya el grupo de nadadores está muy disperso y hay mucha más diferencia entre el primero y el último y habría que paralizar aquello más de una hora. Realmente la Vuelta a Lacho es más dura que la Vuelta a Seúl. ¿Por qué? Porque normalmente cogemos la corriente desde Benzú hasta lo que es los isleros a favor. Bueno, si es poniente. No, no, no tiene nada que ver el poniente. Es el marea. Ah, ¿qué es la marea? Es marea. En reparos de marea o de baja mar o pleamar. Normalmente cogemos que ha terminado la baja mar y empieza a subir la marea. Entonces nos trae y venimos a favor. En cambio, la Vuelta a Lacho, para que el foso sea a favor, tenemos que buscar la corriente que sea vaciante. Entonces entramos a favor de corriente, pero ya en el puerto tira hacia Benzú y nosotros vamos a los isleros. Entonces digamos que la prueba mejor para promocionar sería la Vuelta a Lacho. La Vuelta a Lacho. Bueno, de hecho, un ejemplo evidente es que sin mucha publicidad y sin mucha promoción, teniendo solamente o metiendo la Vuelta a Lacho dentro de la Copa de España, la participación que no fue de Ceuta, que fue de gente que vinieron de fuera, fue bastante amplia este año. Hicimos 40 y algo nadadores de fuera y lo que tú comentas, ya calculamos, nosotros hicimos... 40 nadadores de fuera. De fuera. Es una barbaridad. Mucho. Para ser Ceuta, al menos, vamos. Bueno, claro. La mitad de los nadadores eran de fuera. Y, hombre, yo no soy, pero se llevaron, salieron un encantado de Ceuta. Había nadadores que decían... En el foso... Sí, ¿no? En el foso se paraban. Iban nadando y, aunque era una competición, pero iban nadando con la cabeza afuera, mirando... Es uno de los únicos fosos navegables de toda Europa y obviamente para ellos... Es un atractivo. Nadar ahí es un atractivo. Que muchas veces lo vemos algo aquí en Ceuta y lo vemos como algo habitual, pero lo que viene de fuera es que, verdad, que se quedan entusiasmados. La experiencia es muy bonita y la gente, pues... Y después eso, que de los 40 nadadores, nosotros calculamos que cerca de 80 y casi 90 personas vinieron de fuera. Entre mujeres, hijos... Sí, algún mínimo con las mujeres. Es decir, que vosotros, en definitiva, realmente veis una capacidad de promocionar esto, si la hubieseis, si realmente las instituciones ayudasen, pues muy buena para que esto fuese un atractivo turístico también. Yo... Porque realmente es un poco más de lo mismo. Es un deporte acuático. Nosotros, por un motivo u por otro, pues siempre se le ha dado un poco la espalda a este tipo de deporte, pero ayuda muchísimo por los fondos que tenemos, porque, bueno, por el mar, estamos rodados del mar al fin y al cabo, y sería una promoción turística inmejorable para Ceuta. Yo rompiendo la lanza a favor de la ciudad, que en este caso fue una sorpresa, porque es la primera vez que nos llaman para ofrecernos. Nos llamaron de servicios turísticos, a Javier Leme, y dice, oye, mira, que no ha llegado que vaya a hacer esta prueba y es de la Copa España, y dice, queremos patrocinar. Eso, para nosotros fue una sensación, porque siempre hemos tenido más trabas con la ciudad que alguna que otra traga hemos tenido, pero bueno, y en este caso nos llaman y nos ofrecen y nos patrocinaron, nos dieron una buena ayuda para la prueba y, hombre, es de agradecer, pero se puede hacer muchísimo más de lo que se está haciendo. De la prueba tenemos un vídeo y sobre el vídeo, bueno, vamos ahora a comentar un poco sobre el vídeo, un poco de las imágenes, pues lo que vamos a ir viendo y si queréis puntualizar una cosita, pues lo vamos viendo, ¿de acuerdo? A ver si nos puedes ir poniendo el vídeo. Ok, ok. La verdad que muchas veces no terminamos de valorarnos, viendo esa imagen aérea sobre todo, el impresionante escenario que tenemos en Ceuta, la costa que tenemos, ¿no? Yo, de verdad, que conozco poca gente, y tú, Octavio, o Pablo, eres un ejemplo, que venga a Ceuta y que no se quede, primero, impresionado, esperándose a otra cosa peor, eso es lo primero, y segundo, pues, por ejemplo, para un deportista, pues, el escenario casi inigualable que tiene para nadar, vamos. Un caso, el muchacho que ha ganado, que es de Tarragona, que ha quedado cuarto en la Copa de España, y él dice, yo no he nadado en un sitio así nunca. Bueno, eso es un momento previo, y eso es un verdadero ritual para el deportista, ¿no? El ritual de todo deportista, pues, en este caso, pues, el neopreno, la grasa, el aceite, la preparación de las gafas, bueno, el dorsal, eso es un auténtico ritual, todo esto, ¿no? Y Osvaldo, aquí están los primeros nervios, ¿no? Si no tienes ese nervio, es que no tienes el espíritu competitivo, esa risilla que te entra, esa cosita... Esa mañana nos levantamos, que estábamos con tiempo suave de levante, y se levantó una niebla que tuvimos que retrasar el inicio de la prueba, porque estaba cerrada la niebla y no nos permitía, sin suficiente visibilidad, no podíamos empezar la prueba. Bueno, hay que decir que realmente la gente que puntuaba en la Copa de España tenía que nadar sin traje de neopreno, ¿no? Porque no está permitido, creo que son 17 grados. Y 8. O 18, ¿no? Por debajo de 18, y el agua estaba a 20 o a 19, 20 grados. A 21 o a 22. Claro. Entonces no se permitió el traje de neopreno para la gente que puntuaba de la Copa de España. Y... Prima, ¿y vosotros a nivel de organización terminaste satisfecho? En la Copa de España, no mucho. Primero tuvimos ayuda de eso, de turismo, los militares nos fue pedirle una carpa y tuvimos... El caballo colaboró con muchos árbitros, tuvimos muchos, incluso la... del... Osvaldo, ahí se quedaron flipados, hablando con lo que hay en mente, ¿no? Todo el que viene y nada por el foso se queda enamorado. Y aparte que no todo el mundo puede disfrutar de nadar en el foso, porque obviamente... Es navegable, o sea, hay que cerrar el paso. Pero eso digo, está prohibido y tener la oportunidad de... Me imagino que esta y la travesía que hace en el Virgen del Carmen, el caballo, son casi los únicos momentos en todo el año en que le... El caballo cuando hace la travesía nocturna, del foso, del Virgen del Carmen. Del Carmen. Y por eso digo que es un plus extra, ¿no? Para participar en esta prueba. Además, bueno, nosotros de hecho la idea de invertir parte de esa subvención de turismo en este vídeo es con vistas al año que viene. O sea, este es un vídeo que es lo que nos gastamos... Bueno, de hecho, ya se han puesto en contacto con vosotros multitudes de nadadores para informarse del 2016, la prueba cómo va y que le deis información, ¿no? Tenemos la esperanza y por el tanteo que hemos tenido ya de gente que el año que viene sí va a ser una prueba... Nosotros tenemos intención de llegar a 200. 200 nadadores es nuestra meta que tenemos que llegar algún día. Lo bueno es que el embarca de mucha gente, ¿no? Bueno, ahí caben. Por el foso se quedarán un poco más atascados, pero... Pero caben y no caben porque también conlleva... Claro, toda la infraestructura. Una infraestructura de piragüistas, de embarcaciones... Ojalá, concretamente la zona que estamos viendo, una vez que ya se cruza lo que es los isleros por el... Bueno, la climatología de aquel día, quizás esa era la zona más dura, ¿verdad? Los últimos 5.000 metros de la prueba, bueno, 4.000 metros de la prueba, ¿son los más duros, quizás? O al menos ese día, concretamente. El tramo más duro es entre el... el cementerio... Claro. ...y la esquina justo de donde está el desnarigado de la pota. Sí, cuando, claro, ahí las corrientes más fuertes están ahí, ¿no? La corriente más fuerte está ahí. Y... la manera de nadar, si hay un poco de oleaje, haces que no entres tan a la orilla y cometas el error de irte un poco afuera y como vayas un poco afuera... Porque, claro, difiere mucho el nadar en piscina que el nadar en aguas abiertas, lo que es en el mar en este caso. Realmente, inclusive hasta la técnica de nado es diferente, ¿no? Es diferente. El llevar el traje te complica un poco, tienes una pequeña resistencia en los hombros. Bueno, por un lado, por ahí quizás... Y más flotabilidad. Claro, tienes mucha más flotabilidad, rozas mucho menos con el agua y deslizas mucho mejor con el traste. Pero, claro, a la hora de movilidad articular pues quizás tienes un poco de movilidad. Hay que moverlo durante horas. Claro. Esto conlleva al ser larga distancia, que es lo que el neopreno en larga distancia es lo que te conlleva, una sobrecarga en hombros y tal, que... De hecho, lo que estábamos comentando antes, ¿no? de la zona esa de los hileros, yo he visto pruebas vuestras que en los piragüistas no podían pasar y vosotros sí, pasando allí con un oleaje entre las rojas como se podía. O sea, que... Creo que es un... También tiene el incentivo de que es un reto hacer esta prueba, que no se ponga un paseíto en una piscina, ¿no? Hombre, de hecho, por ejemplo, pruebas como la vuelta a Ceuta era algo que se hacía porque lo hice una vez Carracao hace muchos años, como una cosa, como un reto que se hizo, aquello que fue... que estuvo muy seguido por la gente y ahora mucho... Hubo un año que hizo también Vicente y... Efectivamente, nosotros de hecho empezamos por la segunda edición porque tuvimos en cuenta la primera edición que hizo Vicente, José Antonio Domínguez, quien más, y alguno más. Y el Charri. El Charri, sí. Bueno, vosotros realmente tenéis un poco un caballo de batalla a la hora de... O al menos yo me imagino también que eso tiene que ser bastante duro en verano, a la hora de entrenar, ¿no? En el mar, en verano sobre todo. El tema de motos de agua, embarcaciones de recreo, eso dificulta bastante vuestro entrenamiento diario, sobre todo en horas quizás, no sé, pues entre las 12, 11 y las 5 de la tarde hace un poco insoportable el salir un poco pues de donde tenéis vosotros el local, lo que es la ribera, y coger y llamar un poco para nadar. ¿Eso le veis a algún tipo de solución? ¿Podríamos tener una solución para ello? Podría verse si se limitara, como hay zonas como en Cataluña que delimitan una zona de costa para que las motos de agua y embarcaciones no entren. Es como si hiciera una calle. Una calle. La intención es esa. Nosotros, uno de los proyectos que tenemos es solicitar a la ciudad que sería una zona muy sencilla de delimitar, desde la ribera hasta el Sarchal. Es una zona que no se puede delimitar perfectamente y hacer una calle de natación y evitar... Nosotros que si no tenemos que salir a las 8 de la mañana que no hay barco, pero por la tarde a partir de las 12 es casi imposible. Es un riesgo. ¿Una línea de bollas? Una línea de bollitas. Una línea de bollitas. Una línea de bollitas como la que se pone en verano que delimitan la playa y está prohibida la entrada de embarcaciones. Pero un poquito más alejado, ¿no? Un poquito. Entre lo que es la línea de bollas de la playa y otra bolla, otra línea de bollas paralela que llevara, por ejemplo, hasta lo que es la Piedra del Pineo, que es un tramo que se hace habitualmente y el otro sería hasta el Sarchar. ¿Y lo veis receptivo a las autoridades o... Bueno, en Capitanía lo hablamos. En Capitanía se tendría que hablar y se podría hacer. Sería con la ciudad hablar con la colocación de las bollas. Y lo otro, por ejemplo, publicarlo en el puerto va a ser como el parte meteorológico que se pone para que se tengan conocimiento las embarcaciones y las motos que hay otra línea de bollas que hay que respetar. Y porque, en total, ¿cuántas personas digamos que practican habitualmente o regularmente la natación a aguas abiertas? Ahora, muchas. Porque ahora, cualquiera que vaya un día por la ribera en verano se asoma y ve tres o cuatro bollitas perfectamente desde las ocho de la mañana hasta por la tarde a las ocho tratando a las nueve otras y más nos acercamos al verano que vienen las pruebas ya más todavía. Por eso decías antes que echas de menos cuando tú y cuando yo he echado un ratito y ahora de hecho hay incluso grupos de entrenamiento que se hacen. Nosotros tenemos establecidos dos grupos en invierno se baja un poquito el ritmo o sea nada solo dos días en semana los martes y los jueves sale un grupo a las ocho menos cuartos y se le entalla en el agua. ¿De cuánto más o menos? Es que la mayoría del club también se dedican a otras pruebas no solo a nadar sino por ejemplo ahora se preparan para rondas pruebas como la Sierra Bullones Sí o sea que realmente el carácter de la asociación aunque sea aguas abiertas como ya hemos comentado antes es muy multideportivo es un carácter muy multidisciplinar ¿no? Totalmente tenemos la amplia la gama de deportes que tocamos tenemos piraguas en el club que la gente utiliza ¿y tenéis realmente o creéis que tenéis la capacidad para asumir más responsabilidades a la hora de organizar por lo menos ganas te pregunto si tienes las ganas por lo menos a la hora de organizar de asumir más retos con otros deportes de seguir acogiendo la gente ¿tú crees que tú puedes o te proyectas con esa capacidad? Hombre las travesías yo creo que hemos llegado a un punto donde tenemos cinco travesías al año y hemos llegado por lo menos en aguas abiertas yo creo que incluso tenemos que empezar a modificar un poco las pruebas para que la gente no se llegue a aburrir y con cinco pruebas al año de aguas abiertas tenemos cubierto creo entre cuatro y cinco al año también con el tema del triatlón ya es que lo estamos haciendo que ya hemos hecho este año tenemos cuatro pruebas y hombre ya en otras disciplinas que funciona muy bien por ejemplo la disciplina de montaña la federación de montaña que está haciendo un trabajo excepcional lo que es Pavo Escobar y Miguel Esparza es increíble el trabajo tan bien organizado y tan bien hecho que han hecho con Sierra Bullones en tres años de hecho ya hemos tenido la suerte de hablar en este programa de Sierra Bullones y vosotros también por lo que estamos comentando que es otro secreto de la prueba es el interés las ganas y la buena forma de hacer las cosas Sierra Bullones lleva un par de años tres y ya es como dice Jorge un auténtico referente y vosotros ya vais trabajando seriamente en tema de un calendario tampoco poco pero ya os he instalado en el calendario de una forma súper sólida y recibiendo encima el feedback o sea la respuesta del ciudadano ceutí que como dice pues incluso ya está fuera de Ceuta sí me he estado muy orgulloso y sobre el tema en el que tú te traes pero el único verdadero es que realmente me llama mucha atención vamos a ver tú has hecho deporte yo a ti no te conozco a nivel personal desde hace muy poco tiempo vamos desde el otro día que te llamé pero realmente tú no eres una persona del deporte de mucho tiempo y tú has asumido una serie de responsabilidades a nivel deportivo que yo por ejemplo que llevo 25 años no he sido capaz no he sido capaz tú eso realmente ¿crees que tú eso lo has heredado quizás? esa capacidad hombre si hombre yo tengo eso es un componente hereditario si hombre mi padre fue concejal de deporte fue el creo el ICD bueno el IMD en aquella época yo lo yo lo he mamado desde chiquitito yo jugaba en los pasillos del ICD pues yo tendría 6 y 7 años cuando se creó el IMD cuando se creó encima del Apolo y yo mi padre en aquella época la política era muy altruista era recuerdo que mi padre perdía dinero estás dando componentes que realmente es un poco la filosofía de la asociación altruismo 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 formas de de organizar y una visión de organización pues muy muy acorde con lo que es la realidad te ciñas a la realidad te ciñas a lo que tienes trabajas de forma altruista y tú disfrutas haciendo eso un ejemplo de lo que es agua abierta nosotros este año entre pruebas subvenciones patrocinio y patrocinadores hemos podido recaudar 9-10.000 euros pues la asociación ha perdido 1.500 euros es decir con todo lo que hemos recaudado además hemos puesto dinero esa es la filosofía de por lo menos de nuestra asociación nosotros estamos aquí para disfrutar de un deporte y si recibimos 5 invertimos 7 y así está funcionando por lo menos agua abierta funciona muy bien y es como queremos seguir con esa filosofía bueno yo realmente después vamos a comentar un poco bueno ayudas institucionales y bueno lo que necesitáis vosotros para hacer una serie de proyectos que imagino que tenéis en mente pero antes de abordar ese tema Osvaldo es muy bonito o al menos yo imagino que para un caballa tiene que ser muy bonito el hacer el cruce al estrecho cruzar al estrecho nada realmente es tan duro como se presupone no no es tan duro no es tan duro porque ahí bueno tenemos algunas fotos del cruce estrecho las pruebas que hacemos aquí son más duras que el estrecho eso ronda quizá los 16 kilómetros 17 si los 15 kilómetros supuestamente está desde lo que es Tarifa hasta lo que es Marruecos que es donde se finaliza la travesía tenemos ahí unas fotos de cruces del estrecho no sé si ahora nos puedes ir comentando algo y lo que son las mareas y las corrientes ¿cómo son? lo que es el estrecho está dividido en cuatro zonas de corriente diferentes entonces los días que hay que buscar para hacer la travesía hay que medirlos muy bien y después te viene el inconveniente de que salga niebla levante suave se te meta niebla amanezca un poniente y el poniente es un viento muy térmico que a media mañana se levanta y incrementa ¿y cuáles son los puntos de los dos extremos? ¿desde dónde se sale y a dónde se llega? ¿cuáles son los dos puntos? no recuerdo exactamente los nombres nuestra intención era punta Guadalmesí Guadalmesí y Benzú lo que pasa que supuestamente Guadalmesí está en Tarifa entre Tarifa y Getar la de Playa Chica exactamente sí era la intención cuando lo hicimos nosotros esa era la intención lo que pasa que la prueba de nosotros queríamos salir las corrientes las calculamos para las 12 aproximadamente y cuando llegamos a Tarifa a las 9 de la mañana lo que decía Osvaldo empezó a levantar a Poniente y con miedo a que nos cancelara la prueba a las 9 decidimos tirar porque a las 5 de la tarde con la corriente en contra la corriente en vez de llevarnos hacia Ceuta en esa hora iba hacia el Atlántico y entonces pues hicimos desde Tarifa salimos al final de la punta de Tarifa y llegamos al puerto de Tangermel al Tangermel pero Tangermel al de mercancía sí, exactamente es una esquina del Tangermel y allí nos obligaron a subirnos al barco porque venía un carguero grande que no puede parar y nos obligó la Armada Marroquia a subirnos al barco bueno, hay que decir que realmente eso de cruzar el estrecho no es que yo tenga ganas me prepare me coja y me tire y ya está que es que realmente yo creo no sé actualmente cómo está pero cuando yo estaba informado del tema había una asociación que se dedica exclusivamente y tienen ellos la exclusividad de organizar de organizar ese evento y bueno esa es una empresa es con ánimo de lucro 100% eso ahí tiene un negocio montado es una de las que más se hacen la controversia del estrecho lo han montado muy bien y lo tienen acaparado prácticamente lo tienen acaparado sí porque los permisos tienen que ir a través de la Capitanía Marítima de Tarifa y ellos todos los años meten todo el mes desde abril-mayo hasta noviembre prácticamente todos los fines de semana ¿cuánto le puede salir a una persona a CEPLO? 1200 1200 lo normal sí el máximo que permite Capitanía son cuatro personas ellos empiezan por 1200 si vas tú solo te bajan a lo mejor a 1000 si vas dos y mínimo 800 por cada travesía tomando de de 3200 euros bueno hay que decir que te acompaña con una embarcación y en la embarcación va un médico o sea tienen que acompañarte una embarcación que lleva el dispositivo de localización sí para estar localizado en todo momento lo que es el tráfico marítimo en el estrecho y después dos embarcaciones auxiliares Nosotros la hicimos Y el coste fue el gasoil De las dos embarcaciones Conseguimos dos embarcaciones De amigos Una llevaba el sistema este Cruz Roja colabora Su ambulancia en Bensú En Algecira Porque hay un punto donde la evacuación Tienes que tener un plan de evacuación Sea hacia Algecira según la distancia que esté O a Ceuta Y nos proporciona también Cruz Roja El socorrista Que iba en una de las embarcaciones O sea un negocio muy lucrático entonces ¿No? El que tienen montados Tienen nombre de asociación Pero no deja de ser una empresa Que tiene nada más una facturación Y calcula que hay unos 100 Hablan de 80 o 100 nadadores al año Calcula pues Multiplica nada más que multiplicar Por 800 euros O de media 900 pues ahí tiene casi 600.000 euros anuales Una burrada Una burrada Estamos comentando antes Lo de Hemos comentado a Pablo Lo de Que las CIE Bueno existimos La gente de Ceuta Es una gran actuación Pero El nivel Del nadador de Ceuta De los mejores digamos A nivel nacional O sea a nivel Del nivel de que estamos hablando Podemos decir entonces Que es un nivel Muy alto Muy alto Muy alto Ahora mismo entre Juan Carlos Río Gaitán Francisco López López Esto es masculino Y Ana Y Ana que tenemos en femenino Que Ana sí que destaca Bastante por encima En mujeres De hecho una de las travesías Duras que hay Es la de la bocaína Y batió el récord Que tenían establecido Del cruce Y no fue nada fácil Que fue un año de corrientes O sea que realmente El nivel medio Del nadador Ceutí Es muy grande Y Y hay cantera O sea vosotros veis que realmente Hay nadadores jóvenes Jóvenes digo De 12, 13, 14, 15, 16 años Juan Quiso la bocaína con 16 Nosotros tenemos detrás Perdón Al Calderilla Y Gaitán Que llevan dos años achuchándonos Para que lo llevemos A la bocaína Y Gaitán acaba de cumplir los 16 El mes pasado Que me mando un mensaje Ya tengo 16 Quiero ir ya a hacer la bocaína Hombre Aquí la cantera Que nosotros usamos Bueno pero Es el caballa Esos niños de waterpolo Nosotros nutrimos normalmente Niños de waterpolo Del caballa Es cierto que las escuelas de natación No funcionan Tan bien como funciona el caballa Caballa a nivel de waterpolo Pues Esos niños entrenan Pero de verdad Que después los ven a dar Y no nadan No tienen una técnica depurada Por ejemplo el muchacho Que ganó el catalán Eso se deslizaba por el agua Que eran Y estos niños tienen otra técnica Van más con la cabeza afuera La tipología Es que es normal Vamos a ver La tipología de entrenamiento Para Aunque sea Lógicamente En waterpolo Un waterpolista De élite O semiélite O semiprofesional Nadan muchos metros Muchísimos metros Al día Estamos hablando Que quizás Se puede escaar entre Siete, ocho, nueve metros diarios Pero la técnica de nado Es muy diferente Es muy diferente Lo que es un nadador Exclusivamente nadador Y un waterpolista Entonces estos niños Tienen una base Brutal de nado Porque han estado haciendo Quizás semanas Pues de 40.000 metros semanales Que son una auténtica pluralidad Pero claro A la hora de la verdad Pues lo que tú dices Dan con la cabeza para afuera Eso que supone Pues más rozamiento Porque la cabeza funciona Como es que a la hora de nadar Te empujas un poquito con el agua Entonces todo ese tipo de cosas Pues lógicamente Se nota También el hecho De que entrar con el balón Entre los brazos Tienen que abrir más los brazos También es cierto Que en el mar Tienes que sacar la cabeza Sí, eso quizás Para orientarte Tienes que estar Cada momento Donde vas Hay quien lo alarga mucho Hay quien lo alarga menos Pero si es cierto Que tienes que orientarte Sí, pero lo que es El lado bonito De deslizamiento Lo que es la frecuencia De braceo Es diferente O sea, la frecuencia De braceo de un nadador Es mucho más lenta No tiene tanta frecuencia Tan amplia No tiene una frecuencia Tan rápida Da menos braza Pero desliza mucho más Desliza mucho más Y además Tú el ejemplo Lo has puesto clarísimamente El chico que vino Se veía Después vino Vino Ignacio Y es lo que ha hecho Dani O sea, el brazo es mucho más amplio Mucho más amplio No desliza tanto ¿No? Mete un brazo aquí Y el otro mete aquí Eso se ve Son cosas Detallitos que La gente que nada un poco Pues se nota Hombre un proyecto Un proyecto que nosotros Bueno, poco a poco Llevamos cuatro años Tampoco llevamos Pues formar algún día Una escuela de natación O sea, que tenéis en mente El tema de la escuela ¿No? Sí Además tenemos gente Que es muy válida Tenemos Que más Están muchos con nosotros Desde Ana Hasta José Son niños que saben muchísimo de natación Que entrenan Saben entrenar muy bien Y bueno El día de mañana Puede llegar algún día A montar una pequeña escuela O sea, que va a ver Tú Yo no soy solo No, no, no Pero si yo no digo Que tú seas solo Pero es lo que A ver, muchas veces El equipo realmente La gran mayoría de las cosas Pues suelen ser muy buenos Pero es tan importante O más Tener un equipo Como tener un líder Alguien que empuje Alguien que lleve las riendas ¿No? Entonces yo veo un poco Que tú eres un poco Esa persona ¿No? Después Olvardo Se enfada conmigo siempre Porque dice Otra cosa más Otra cosa más Pero bueno Olvardo Que después Después sale para adelante Verás como sale para adelante Y si no sale para adelante Nos peleamos para que salga Y nos pelearemos Si no, por pelear No hay ningún problema Y después Hombre Se nos ha ido juntando Gente muy buena Hoy no está con nosotros Pero Juan Núñez Una persona que Siempre Pues con una ilusión Bueno, hay que decir Que Juan en principio Lógicamente era Una apuesta para invitar Pero bueno Por motivos personales No podía venir Pero Juan Núñez Por ejemplo Una persona que sabe mucho De muchos deportes Una persona que se involucra También mucho La familia Domínguez Porque es una familia Que dice El pollo El pollo Y sus hermanos Son personas que Para lo que necesitemos Podemos contar con ellos Y en general Casi todo el mundo del club Cuando hay que arrimar el hombro Se arrima Y Bueno y si nos centramos A lo que es la escuela ¿Qué se necesitaría A nivel institucional? Vosotros ¿Qué necesitaríais? Bueno en principio Una calle Para poder nadar Para poder compartirla Pues queremos A ver si conseguimos Alguna embarcación Pero una zodia De las de dos metros Una zodia de dos metros Sobre todo por si Si tú vas a acompañar A unos niños Para enseñar a nadar Que menos que haya alguien Rectificándole un poco Esa abrazada O esa Son unas embarcaciones Pues estamos hablando De la escuela de natación De aguas abiertas Claro La cosa es Que los niños Esos niñas Esos canteras Que en Ceuta Puede crearse Tengan su hora De natación En piscina Y su hora De natación En el mar Porque en casa Todavía se sigue teniendo Mucho miedo al mar Si Y las medusas Yo he escuchado Aparte del miedo al mar Nadadores veteranos Que le dan respeto A un nadar En agua abierta Que si el fondo Que si no se que Las medusas Las medusas No están haciendo Un Bueno las medusas Eso es muy difícil De controlar Igual que el año pasado Fue un año Estupendo Que se portaron Este año No han dado un año Después es cierto Que el día de la prueba Se han ido No han ido respetando Algún picotazo Se han llevado Pero que no hemos tenido Ningún día De las pruebas Que teníamos programadas Ningún día Ha estado la ribera Esos días Que no se puede Nadar Después también tenemos Siempre tenemos Planes B Y planes C En la última Que era la de La de la pota La pota La ribera La pota La ribera En Bahía Norte Y La habíamos modificado Para hacerlo En la Bahía Norte O sea Salíamos desde San Amaro Hasta Los Isleros Y Vuelta Y esa mañana Amaneció Que estaban Todas las medusas Con los nadadores En la playa Y llamamos rápido Igual En este caso Fue tú No Fue la agencia A Flandria Rápidamente Nos consiguió Un autobús Metimos a todos los nadadores Corriendo en el autobús Y nos fuimos A la pota De la habilidad Y nos tiramos Y se hizo por ese lado Claro Eso es también Un poco La capacidad De improvisación Un poco Que tú Pues extrapolas Al grupo Que siempre tienes Un poco de recursos Y dices Bueno Si yo hace esto Pues se puede hacer lo otro Eso también Es muy importante Nos conocemos todos Y al final La gente rima Se rima En Ceuta Ceuta es un sitio Que la gente Arrima el hombro Arrima el hombro Pero quizá no arrima Quien lo tiene que arrimar Eso cuesta En muchos casos Cuesta más Cuesta más Se consiguen cosas Es decir Se consiguen Muchas cosas De la ciudad Porque la ayuda Que tenéis vosotros A nivel institucional Para sacar delante El calendario Si habéis perdido 1500 euros No No me salgo Como asociación Hemos recibido Solamente 740 euros El año pasado Como ayuda A clubes Digo Y es la única vez Que hemos solicitado Y este año Lo hemos vuelvo a solicitar Es después Cuando hacemos las pruebas Si es verdad Que solicitamos Al ICE de colaboración Y lo que hasta ahora Suelen hacer Es el seguro De accidente Y las medallas Entre comillas Porque este verano Hemos tenido un problema Absurdo e irrisorio Por ciento y pocos euros Sí Vamos A mí eso Yo cuando me enteré un poco Y me metí en materia Y empecé un poquito A informarme Me parece Realmente lamentable Cuéntalo bien ¿Qué te pasó? Bueno Que lo cuente El protagonista Vale Cuéntalo Sabía que este momento Llegaría Tema ICD Bueno Yo no quiero A ti realmente Este tema Te duele mucho Me duele mucho Y te duele Yo creo que igual O más que a mí Yo cuando voy a Igual o más que a mí Porque es evidente Porque tú eres quien eres Y yo soy quien soy Y nos duele mucho Pero es que No por el mero hecho O al menos Es la lectura que yo doy Yo puedo estar equivocado No por el mero hecho De esconder la cabeza Y callarnos Estamos ayudando No estamos ayudando Nosotros no nos callamos Huevierta no se calla No tiene esa Nosotros Además La ventaja de eso Lo recibir 740 euros Es que somos independientes No necesitamos Y después El aporte que hace la ciudad Subiendo 5 euros Nosotros la inscripción Lo podemos cubrir Pero nosotros nos gusta Que el ICD esté ahí Y queremos que siga Que estando ahí Y nosotros Cada vez que hacemos Una prueba Siempre ponemos Como organizador Y cualquier camiseta Como colaborador Y siempre Y queremos que el ICD Siga estando ahí El problema que hay Es que cuesta mucho Nos cuesta Y salen problemas De donde no los hay Y No quiero hablar mucho Siempre Si quiero hablar La cuestión es que Yo creo que la relación Tampoco hay que Hay que De un examen al otro Hay que tener Que también tiene Un punto de razón Que nosotros Tenemos muchas veces Una manía en Ceuta Por ejemplo De no nos inscribimos A las pruebas Hasta última hora Y siempre estamos A última hora Quiriendo apuntarnos Y eso a nosotros Nos collega un problema A la hora De contratar seguro Que es donde yo Tengo que darle La parte de razón Que quizás tenga el ICD Que hasta última hora No podemos estar aguantando Nosotros para contratar seguro No, pero Osvaldo Vamos a ver Es que eso tiene Una fácil solución Es que estamos hablando Que un seguro DRC Para una prueba Ronda entre 1,40€ Y 1,70€ Que es algo Muy, muy, muy De risa Entonces yo Si tengo una previsión Tengo una previsión De que van Por ejemplo A nadar 50 Pues que me cuesta Gastarme 20€ más Y contratar 65 Seguro de responsabilidad civil Y terminamos antes Y ya está Y si me sobran 10 Pues me han sobrado 10 Y doy el presupuesto En 65 Que he perdido 10€ ¿Y qué? Bueno, nosotros Hemos tenido época Y qué Eso es lo que yo siempre he hecho Eso es lo que yo siempre he hecho Quizás es que el seguro Sea de responsabilidad civil De accidente Tiene que ir nominal Se tiene que mandar El listado de las personas A las que se va a asegurar Porque te lo exigen así Nominal Y eso es el fallo nuestro Quizás Con el ICD Ha habido épocas Que cuando estaba Salinas Leían También Yo creo que Uno de los problemas Que tiene el mismo el ICD También Es la intervención Por lo que tengo entendido Antes tenían una Tenían mucha más facilidad A la hora de contratar Ahora por las razones Que sea que desconozco Están mucho más Intervención Está encima Antes yo recuerdo De llamar a Salinas El jueves Que nos tiramos Tal Y el nombre nos sacaba El seguro Y es cierto que ellos Tienen ahora Una serie de problemas Pero también es verdad Que nosotros Desde Ferreros Nos estuvimos reuniendo Con ellos Para establecer calendarios Para establecer Una estimación de gente Y eso ¿Dónde tienen ellos Como técnicos Que tener todo organizado? Y si tienen que hacer Estimaciones O tienen que hacer Preparar algo Para intervención Pues ya Ellos tienen que saber Y eso pues Nosotros creo que En cuatro años Hemos demostrado mucho Hemos hecho mucho Y hemos pedido mucho Al ICD Lo que ya Después de cuatro años Lo que hemos demostrado Lo mejor lo que queremos Es que ya sean ellos Los que vengan Es decir Digan Joder Pues ahí tenemos una gente Que hace un buen trabajo Y que vamos a Eso es lo que echamos A lo mejor en falta De la administración Sobre todo porque Tú lo haces Frontal turista Porque tú eres profesor En una escuela Y ellos Es su trabajo Que se tienen que dedicar a ellos Y yo si tengo que Yo tengo que ir a entregar Un papel Por ejemplo Yo estoy ahora En el Clara Campo Amor Y tengo que entregar Una solicitud En el ICD Por la mañana Para una prueba Me tengo que buscar Un rato En el recreo No tomar café Coger la moto corriendo Irme hasta allí Es decir Demandamos más facilidad Y después esa solicitud La pierden encima Bueno No sé Porque resulta que El 100% Que teníais previsto Para diciembre Lo entregasteis en febrero O en marzo Y ahora dice Que es que no No lo entregasteis No hombre Lo del ICD Lo del 100% Bueno mañana Mañana vamos a hablarlo Con el consejero Vamos a aclarar todo Un poco con el consejero El tema del 100% Recordando a los espectadores Pues estaba programado Un 100% El solidario por equipo Que ya se estaba convirtiendo En otra prueba Ya fija ¿No? Por su cadastro solidario Y por lo siempre ¿No? Por la buena COVID Que era en el campeón Se organizó para un día Después lo cambiaron a otro Y al final Se suspendió En la razón Por falta de piscina Es importante Pero No se puede haber organizado De alguna forma Como dice Jorge Una solicitud Que está hecha Desde hace meses O lógicamente Y tú lo sabes como yo Y Osvaldo Es así Si hay realmente voluntad Y hay previsión Una excusa Que es que una piscina Esté en obra O que la caldera Está en obra Y que la otra persona Está cerrada Si hay previsión Pues ese día puntual Va un socorrista A trabajar Y nos abre la puerta A algún técnico de allí O quien sea Porque está previsto Desde hace ya Ocho Nueve meses Si es que Está solicitado hace nueve meses Esa previsión Tiene que estar Y más aún Para un evento Que es solidario Que no es que Tú te vayas Con tus colegas Y quieras abrir allí Aquello Pues porque sí Y para echar un rato Que es que no es eso Es que es un evento solidario Entonces hay que tener Un poquito de previsión Y de saber un poco Dónde se está Bueno nosotros realmente En febrero o marzo Nos sentamos con el ICD Para establecer un calendario Donde establecíamos los días Y se estableció Efectivamente La solicitud formal Nosotros la hacemos Entre 20 y pico días antes Lo que es la solicitud ya formal El día 13 El día 13 Cuando se hizo la solicitud Que ahí No sabemos La razón Mañana vamos a Hablar Que nos den explicaciones Ponernos de acuerdo Pero hay posibilidades Ya ninguna ¿No? Cero Perdón Hay posibilidades De que se celebre Yo creo que hay de todo Y si no Pues si voy a hablar Hay posibilidades De que pueda haber muchas Nosotros no tenemos Ningún La intención de hacer Un 100% Y solidario Y la fecha que se hace Es para que vaya La mayor cantidad De gente posible Aprovechamos las navidades Que muchos nadadores Que tenemos en Ceuta Están fuera estudiando Decidimos hacerlo siempre El último fin de semana Del año Porque el 24 Son la travesía Que tiene el caballada Que tiene todos los años montada Que es la del puerto La de navidad Y también El último Porque ya también Los muchachos Que están fuera estudiando Las universidades Ya están fuera Pues para esas fechas Ya se encuentran aquí Vienen a visitar A sus familiares Y la intención también Es que no pisen Las escuelas deportivas Porque claro Si cerramos una piscina Las escuelas deportivas Tienen un compromiso Entonces Eso era un ajuste Que teníamos que hacer Para que Desde hace tiempo Se estaba haciendo El último fin de semana Del último sábado Hombre yo creo que al final Se va a terminar haciendo Pero lo que realmente Es un poco lamentable Que para un evento de estos Pues a ver Haya tantos impedimentos Y tantas No sé Tantas zancadillas Y tan poco capacidad De previsión Y que al final Hasta tenga que intervenir Un consejero Es que esto es algo tan fácil Como que un técnico Un empleado del ICD El técnico de turno Lo pueda solventar Es que Es que me parece De verdad Que un consejero Tenga que intervenir Para abrir un pabellón Y que eso me parece Lo de hablar No, lo de hablar con el consejero Porque tenemos Buena relación con Fernando Y nosotros Pues apreciamos mucho a Fernando Concretamente para esto Para tener que solucionar esto Que es algo Más que Más que La intención de hablar Es más Pues porque realmente Aquí también Esta ciudad También se crea mucho revuelo En cuanto pasan cosas Entonces pues Queremos sentarnos con él Aclararlo todo Mira oye Que no tenemos Ningún tipo de De mala intención en esto Simplemente bueno Si no se hace No se hace Nos gustaría hacer Creemos que Se debería hacer El 26 o el 2 Que son los días No somos nadie Especialmente Para decirle Que días tienen Cabrín y Cerra Piscina Nosotros no Pero que hombre Hablar Lo que queremos Hablar con él Sentarnos Y aclararlo todo Realmente Quisimos ser flexibles Y propusimos Realizarlo El domingo 20 Por la mañana Y después hubo el final Y al final Pues llamaron Que no era posible Porque tenían Escuelas De natación Entonces ya no es Que nosotros No queramos Y estemos bloqueados En hacerlo El día 26 Que es el acuerdo Que llegamos En su día Cuando se hizo el primero De ponerlo El sábado Por la tarde Para que no entorpeciera Las escuelas De por la mañana Del sábado Y el domingo Por la mañana Entonces se hace Desde las 2 de la tarde Que terminan las escuelas Hasta las 10 de la noche Que cierra Porque normalmente Con la gente Que se nos pone a nadar Nos da para ser Dos y tres tandas De gente ¿Pero cuántas personas Más o menos Calculáis vosotros Que estaban previstas Aproximadamente Para participar El año pasado Fueron alrededor De 80 y tantos O 90 y tantos Sí, siempre nos damos Entre los 72 Tenemos fotos Del año pasado Del 100% solidario A ver si nos pueden pasar Fotos Ah sí, ya La me está poniendo La me está poniendo Y realmente Es una prueba muy numerosa Y bueno Y la finalidad Es algo muy Muy bonito ¿No? Para la fecha Sí, hombre Además El hecho Aunque siempre nos gana El caballo Tenemos ya Asumido Vamos un poco A participar Pero el caballo Siempre tiene un equipo Muy bueno Y no Siempre todo el año Hay pique sano Con el caballo Sí, hombre Es muy sano Y además Es que no Yo no tanto Pero Pique pique no hay Porque no No tenemos nada que hacer No tenemos nada que hacer Lo tenemos asumido Pero hombre De hecho el caballo Es la cantera De nuestra Y de hecho Nosotros entrenamos allí Y tenemos Muy buena relación Con el caballo Y que dure Y por cierto Suscripción Estaba disponible Porque ellos Tienen algún problema Y de hecho En principio Nos dijeron que sí Llamamos rápidamente A Sergio Y Hombre, claro Por supuesto Y me llamó el pobre Mira Es que tenemos Una Tenemos que vaciar La al día Por una historia Y es que El problema Es que lo hemos programado Y lo tenemos para allá Y Bueno No pudo ser Los traducciones No pudo ser Y bueno A ver Mañana sí Encontramos Esperemos alguna solución Y si no Bueno El año que viene Se la hace Esto no Es decir Es fácil aburrirte Es fácil aburrirte Con esta situación Eso es una tónica habitual Para Bueno Este ya es el programa Número 10 Que hacemos Y Bueno Lo que tú acabas de decir Yo lo escucho En todos los programas Que hemos abordado En todos los deportes Que hemos abordado De que eso Que es un poco Aburrirte mucho A través de cualquier tipo De gestión O de ayuda Que tú solicitas Al ICD Que muchas trabas En fin Y eso yo pienso Que debería dar un modo De cambiar Y retomar un poquito Ya que te tengo aquí Que para mí Te digo que realmente Es una grata sorpresa Retomar un poquito La filosofía Por la cual Realmente se creó El ICD Y la creó Y la creó Pues tu padre Que yo creo Que era La buena filosofía De trabajo Para ayudar al deporte Esa filosofía Se puede desvirtuar Un poco Con el tiempo Lógicamente Porque la gente Pues se va haciendo Más mayor Quiere A ver Yo no diría La palabra Evolucionar Su trabajo Porque para mí Realmente Lo máximo Sería trabajar Por y para el deporte A pie de pista A pie de piscina A pie de colegio Para mí Para mí sería eso Pero bueno Yo entiendo Que la gente Después de 25 30 años Quiere cambiar Un poco Sus hábitos Pero lo que es La esencia Del trabajo De trabajar Por y para el deporte No lo pueden sustituir En poco tiempo Meterse Frente a un ordenador Y meterse En una oficina No Un técnico deportivo No es un oficinista No es un auxilio administrativo Y la filosofía Que tenía En la creación Tu padre Con el IMD Esa esencia Debe de perdurar Debe de ser Lo que es El caldo de cultivo Del trabajo real Porque a la postre Realmente No se ve Las labores burocráticas Ni las labores administrativas Ni las labores De mantenimiento No ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuál es la imagen real? Real del ICD La prueba La prueba para el deportista Es decir La gente a la hora de correr A la hora de organizar A la hora de un campamento Que ya ni lo hacen Lo que era la nieve ¿Tú te acuerdas de la nieve? La semana blanca ¿No? Eso era la imagen real Los patas amarillas Exactamente Eso era Eso era la imagen real Del IMD O del ICD Entonces todo eso Se ha desvirtuado De tal manera De que ya Está totalmente cambiado Es que ya no existe Nada de eso ¿Y qué es lo que hace Esa gente Que todavía Están allí trabajando? Pues Están sentados En una oficina Y encima Con poca capacidad De previsión Y de Y de acción Y de capacidad Para reaccionar Entre un evento Como el que tú Propusiste Hace diez meses Yo conozco Muchas de la plantilla Que siguen ahí Y yo Igual que yo Y a mí personalmente Por lo que he movido Yo no he visto profesionales Más cualificados En ningún sitio Yo lo que tú acabas de decir Lo he dicho En multitud de foros Yo puedo hablar A mí la gente Me duele mucho A mí me duele mucho La gente cada vez que dice O cada vez que yo escucho Es que son unos inútiles Lo más difícil Lo más difícil Que tiene Y el ICD tiene Profesionales Como la copa un pie Y a cual mejor Y yo lo he visto trabajar Y una capacidad De organización Una devoción Por lo que hace Que a lo mejor Lo que se ha perdido Que no Claro Es muy injusto decir El ICD Y Porque el que está allí El que está allí Se siente ofendido El que está allí Le duele Y el que está allí Pues Habrá vivido su experiencia Habrá La Ceuta cambia mucho Y no tienen culpa Ellos tampoco De eso Y pues efectivamente Yo te digo Yo los conozco A muchísimos Y son profesionales Como pocas ciudades Pueden tener Y equipos Después hay Estoy totalmente De acuerdo contigo Y ellos Han demostrado Un balaje Perdona No te voy a cortar Pero esto me resta Final de programa Yo sé que te embala Y no pasa nada Yo sigue Bueno pero como siempre Esto es otro debate Pero después hay Una cuestión Muy muy caliente Que es el tema De subcontratar Todos los servicios ¿No? Y entonces ¿Qué pasa? Que el personal Se queda sin trabajo Eso ya es otro debate ¿No? Analizar Pero estoy totalmente De acuerdo Que han demostrado Durante décadas Que son unos profesionales Con baja copa de un pino Que se ha desvirtuado Su trabajo actualmente Y en fin Y hemos llegado A donde estamos Que no ha habido Ni un solo programa Que no se haya criticado Al ICD Y a mi eso Personalmente me duele Porque ser Al igual que tú Que son buena gente Buenos profesionales Y que a la hora de trabajar Han trabajado con más Una cosa que puede Solventar muchos problemas Que nos asignaron un técnico Claro Que en el que De allí Persona que esté preparada Con el tema de natación Y todo con él Y que tengamos Un contacto muy directo Que tengamos Que no tengamos Que se pierda un poco Esa burocracia Que yo entiendo Que ya la tienen que tener Yo lo entiendo Que la tienen que tener Pero ellos tienen que entender Que nosotros no estamos Tampoco para Ya hacer una prueba Es un trabajo horroroso Es un trabajo de días De muchísimos tres De que no tenemos tiempo Yo tuve una niña De 18 meses Y este verano Las cuatro Cuesta mucho Osvaldo trabaja Este año con el tema Él trabaja en el GEA De la Guardia Civil Y con el tema De los inmigrantes Hemos tenido muchos problemas Y eso es lo que echamos en falta Que se nos facilite un poco Y tengamos a alguien directo Mira Un técnico directo Y con esa persona Tratamos todo Y con esa persona En otro debate Yo te llamo Y comentamos cositas Es que se nos ha acabado el tiempo Se acaba el tiempo Ya sabemos que a Jorge Le gusta mucho la ICD Bien siempre Con buenas palabras Y bueno Se acaba el tiempo Daros las gracias A los dos por venir aquí Como siempre Daros la enhorabuena Por vuestro trabajo En las aguas abiertas Y bueno Invitar a todos aquellos Que están interesados Porque acudan allí En la instalación de mercado Que seguro Que se encuentran uno de ellos Y les pregunto Para seguir participando Así que nada Muchas gracias por venir Gracias a Jorge yo también Y a nuestros espectadores Que nos vemos como siempre La semana que viene Y los miércoles Hasta luego ¡Gracias!